Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Os habla Javi Nismos, ya bienvenida aquí a mi canal y a este nuevo vídeo especial, 8.000 suscriptores. Gente, muchísimas gracias de verdad por vuestro apoyo, por vuestras suscripciones, por vuestros mensajes, por vuestros likes y por vuestros favoritos. De verdad gente, para mí es un verdadero placer saber que mis tutoriales, que los vídeos que voy subiendo de la Wii Scen, os ayudan y os sirven en vuestro propósito para hackear y piratear la consola Wii. Y bueno, como en el anterior caso, en el especial de 7.000 suscriptores, ya vimos que aporté el emulador de la Game Boy y en anteriores vídeos aporté el de la Nintendo y de la Super NES, pues en esta ocasión toca un nuevo vídeo especial donde voy a aportar un nuevo emulador, un emulador que estoy seguro que a muchísimos de vosotros os va a alegrar y os va a traer muchísimos recuerdos. Así que bueno, sin dar más pistas, vamos allá. Como siempre, gente importante, activar los comentarios de los vídeos, eso es en general para mis tutoriales, pero tenéis que ver en la descripción de este mismo vídeo, en la descripción de esta información escrita, os voy a dejar un enlace para descargar todo lo necesario para poder realizar este pequeño tutorial que vamos a comenzar ya mismo. Lo primero, importante, tener por supuesto la consola pirateada, eso ya sabéis que en mi canal tenéis un mega tutorial de cerca de dos horas y media donde me explico, perdón, explico con todo detalle y paso a paso cómo piratear la consola Wii. No obstante, os dejo el enlace en la descripción, en la información del vídeo. Una vez pirateada, venimos al Homebrew Channel y vamos a instalar el canal Forwarder, lo primero. Para ello comenzamos y tenemos dos opciones, gente. Si tenéis el mando Wiimote de los antiguos, los que no son Wiimote 1 Plus Insight, vamos a usar la aplicación Watt Manager, que es esta de aquí, Watt Manager versión 1.8. Le damos a cargar y una cosa, esta aplicación, Watt Manager 1.8, ya no es necesaria la carpeta Watt. Ya sabéis que venía a PPS y una carpeta Watt donde ubicábamos todos nuestros archivos Watt. Eso era para las versiones anteriores a la 1.8, que era necesaria esa ruta Watt. No obstante, yo sigo usando esa carpeta Watt porque así tengo de manera ordenada todos mis archivos Watt que quiero instalar. En este caso, entramos y aquí ponemos dispositivo SD, en mi caso, que es donde tengo la carpeta Watt. Watt, y venimos aquí abajo, Watt, y vamos a instalar este canal, que es el canal del emulador de Sega Mega Drive. Gen Plus GX barra Sega IOS 58 versión 11B, el que estoy señalando con la flechita, ¿vale? No el que está más arriba, que es una versión beta, así que este que pesa 1,62 megas. Gente, eso de IOS 58 quiere decir que este canal funciona si tenéis el Homebrew Channel instalado bajo el IOS 58. Si vuestra consola previa al pirateo era la versión 4.3, seguramente ya tengáis el Homebrew Channel bajo el IOS 58. Si no, en mi canal también tenéis varios tutoriales de cómo poner el Homebrew Channel bajo el IOS 58. Me podéis dejar un comentario y yo os remito el enlace. No obstante, lo pondré en la descripción del vídeo. A una vez que estamos aquí, simplemente tenemos que seleccionar este archivo .watt, y veis que pone ahí, nombre del archivo, tamaño 1,62. Dice, elige una opción, instalar o desinstalar. En este caso vamos a instalar. Pero gente, si queréis desinstalar alguna vez un canal o un archivo .watt que hayáis instalado, hacerlo aquí también. En vez de instalar, aquí seleccionaríamos desinstalar. Pero en nuestro caso vamos a darle a instalar. Instalando title, instalado contenido, terminado. Vale, bueno, pues ya lo hemos instalado. No obstante, aquellos que tengáis un mando Wiimod de los últimos, de estos que llevan el Wiimod Insight Plus ya incorporado en el mando, seguramente Watt Manager no os funcione. Esto es un problema de la compilación del mando con el Homebrew Channel y con algunas aplicaciones. Entonces tendríamos que hacerlo con PinMyWii. Por cierto, antes de mirar, aquí tenéis el IOS 58. Lo veis, yo tengo la versión 1.0, IOS 58. Ahí lo podéis ver, Tandojón. Ahí lo veis, IOS 58. Vale, ahora vamos a usar la aplicación PinMyWii para aquellos que no podéis usar Watt Manager. En mi caso, como yo PinMyWii lo tengo en la SD, venimos aquí. Pero bueno, vosotros no tengáis PinMyWii. Pues simplemente, vamos a ver, ranura SD. Aceptar. Yo tengo aplicaciones Homebrew Channel en la SD y aplicaciones Homebrew Channel en el USB. Por eso, si pulsamos 1 en el mando Wiimod, aquí podemos elegir de dónde queremos que nos cargue las aplicaciones. En nuestro caso, ahora de la SD. Vale, y nos va a volver a leer la SD y nos va a volver a cargar las aplicaciones. Ahora vendríais aquí, buscaríais vuestra aplicación PinMyWii. Y aquí está, esto es PinMyWii, versión 2.30, a ver, versión 3.0.1. Esta, cargáis la versión 3.0.1. Y el proceso es muy sencillo y es muy similar a Watt Manager. Simplemente vendríamos aquí, esperamos que nos cargue el menú principal. Y aquí veis donde pone Watt, dais ahí, entráis en Watt. Esperáis, dice, tienes el bug trucha. Puedes instalar un título con trucha bug y bajar para versión. Le damos al A. No, perdón, le damos al B. Vale, y ya está. Y ahora ya es lo mismo que Watt Manager, ¿lo veis? Dice, medio de almacenamiento SD, USB. En mi caso es SD. Pulsamos A y es lo mismo, ¿lo veis? Buscáis en mi caso la carpeta Watt, vosotros donde tengáis el archivo. Yo os recomiendo una carpeta Watt donde pongáis todos los archivos para así poder tenerlo todo localizado. Y vamos a ver dónde está, porque ahora no veo, un momento, estamos en... Presiona A para abrir un directorio o un archivo Watt. Aquí, Watt, ¿lo veis? Y lo mismo de antes, instalaríamos este archivo, el que pesa 1,62, que es el que voy a dejar con la descarga. Le daríamos a la A, se instalaría y ya lo tenemos. Yo como lo he hecho en el proceso con Watt Manager, no es necesario. Y nada más, gente, ahora ya disfrutad del emulador, porque yo os he pasado el emulador también para que lo podáis pasar a la SD o al USB, para así tenerlo en el Homebrew Channel. Pero en nuestro caso ya no va a ser necesario, mirad, si yo vengo aquí y yo lo tengo en el USB, ya no va a ser necesario entrar a través del Homebrew Channel al emulador, sino que entraremos a través del canal que acabamos de instalar. Lo veis, yo lo tengo aquí, es este. Genesis Plus GX, versión 1.7.4, que es la última, ¿vale? Autor EKE, EKE. Es el emulador de la Sega Mega Drive y también de Sega Master System y de Game Gear. Aunque bueno, luego para la Master System os voy a pasar otro vídeo, pero bueno, también que sepáis que podéis cargar juegos de la Master System. Si pincháramos aquí a cargar, evidentemente entraríamos al emulador, pero como ya sé que hacer es un coñazo tener que entrar a través del Homebrew Channel, lo que hemos hecho ha sido instalar el canal Forwarder y ahora lo que vamos a hacer es entrar a través del canal. Y ya veréis que bueno, pues como siempre os voy a dejar un paquete con bastantes juegos para que, bueno, pues que lo disfrutéis. Aquí tenéis el canal, aquí lo tengo. Gen Plus GX con el símbolo de Sega, el personaje principal, Sonic. Y si le pinchamos, pues este es el canal. Vamos a ver si hace algo más o bueno, si es un bucle. Bueno, tiene que ser un bucle, le damos a comenzar. Y automáticamente, si tenéis todo bien puesto en la SD el emulador, automáticamente ya os carga el emulador. Lo veis que es esto, presionamos el botón A. Y aquí ya pues nada, poquita cosa, la verdad, mirad opciones. Bueno, en principio tenéis opciones de sistema. Si no sabéis, para que sin estas opciones no lo toquéis, dejadlo como viene. Vídeo, pues aquí podéis poner el modo 50-60 Hz y progresivo, original, entrelazado. ¿Qué más? Sonido. Controles. Pues aquí podéis poner qué tipo de control de la consola, simular de la consola queréis. Si estos son los controles de la consola, por ejemplo, o si el ratón, o este modelo, o este otro modelo, o este modelo que es el Master System, la pistola, Master System, Sport, Pad, Team Player, 4-Way Play, ninguno. En este caso, Mega Drive, GamePad. Si pincháis en Player 1, ahí tenéis que podéis poner, en este caso, el Wiimote. ¿Lo veis? Y aquí podéis configurar, ¿vale? Los botones. ¿Ok? Y menú. Menú, pues bueno, aquí tenéis, mirad, Autorun, lectura de, activar la lectura de los juegos al iniciar, pues vamos a poner que sí. Autosave, activar, desactivar, autosave. S-Type only, autosave all, ninguno, SM run only, pero esto no lo sé ahora mismo, probar. En principio venía esta, así que vamos a dejarla. ¿Dónde están los ROM? En mi caso no están en la SD, ¿vale? Están en el USB, los juegos. Ya veréis que es una carpeta que pone ROM. Y poco más, esto lo dejáis como está. Y salimos, salimos de aquí. Y aquí lo viene lo interesante, leer juegos. Dice juegos recientes, juegos de Mega Drive, juegos de Mega CD, o sea, en Duke que tengáis en formato de VD, de la Master System, de la Game Gear y de la SG-1000. Que esto, bueno, entonces lo que vamos a hacer es venir aquí en Mega Drive. Y ya tenéis todos los juegos que previamente habéis descargado aquí en el vídeo. Y, bueno, que os he dejado, como veis, bueno, pues una vez más, son bastantes juegos, son todos estos. Y solamente que muchísimos de vosotros vais a disfrutar nuevamente con estos grandes juegos de la Sega Mega Drive. Consola que rivalizó directamente con la Super Nintendo, el cerebro de la bestia de Nintendo. Y, bueno, pues como veis, tenéis bastantes juegos. Vamos a ver. Voy a probar alguno, como siempre. No sé si he probado un Sonic. Había un juego que me gustaba mucho, que lo jugaba en su momento en las máquinas recreativas. Que era el Shinobi. Que yo creo que también está por aquí, porque me pareció verlo antes. Que tiene los Sonic. Vamos a ver. Shinobi, miradlo, aquí está. Y ya le damos a cargar. Y, bueno, pues, gente, aquí tenéis. Disfrutar de estos grandes juegos de Sega. Yo lo ajusté con el Wiimote en horizontal. Doy al más. Y vamos a jugar. A ver si me acuerdo. Que no es la versión que yo jugaba en las máquinas recreativas, pero bueno. Oh, qué bueno. Qué recuerdos, gente. Qué bueno. Cuidado, que esto se gasta, ¿eh? Que yo pensaba que no, pero sí que se gastan, sí. Bueno, muchos diréis, madre mía, qué gráficos, ¿no? Que, ¿cómo eran los juegos antes? Pues sí, gente. Así disfrutábamos. Pero disfrutábamos como, bueno, como muchos de vosotros ahora disfrutáis y seguimos disfrutando con los juegos. Esto era lo más en su momento. Sé que cuesta a veces, cuando sois gente joven, pensar que esto era lo más en el año 92, 93, 94, años 90. Pero de verdad es que esto era increíble. O sea, eran unos graficazos y, vamos, hacíamos lo imposible por poder tener una consola de estas características. 16 bits. Coño, esta, ¿cómo salta? A ver, este es el salto, el 2 es el salto, el 1 dispara. Oh, mierda, he gastado la magia esta. Lástima. Uh, este. Tenemos aquí un enemigo. Ah, no, no, no. Me va a parar tanto. Hostias. Ahora sí, llegamos. Arriba, arriba. Ostras, chaval, ¿cómo se es? Vale, vale, vale. Bueno, ahí está el Sinovig, gente. Si pulsáis Home, pues vais al menú del juego. Aquí podéis darle el tema de cargar la partida, load and save, cargar partida, guardar, por ejemplo. Y un poco más, opciones nuevamente, salir, resetear, cheats, sacar foto, info. Ahí tenéis el emulador. Y este es el juego, el de Super Sinovig 2. Y bueno, si queréis, bueno, vamos a probar otro juego. Megadrive. Como os digo, también podéis cargar juegos de la Master System, solo que a Master System os voy a pasar luego un emulador con su propio canal. Pero bueno, que sepáis que también se podría, ¿vale? Aquí están los juegos, ROM. Y bueno, vamos a probar un clásico, ¿no? Ya que estamos aquí, el Sonic. Vamos a ver, aquí está por aquí. Ah, mirad, aquí otro Sinovig, R-Sinovig. Sony, aquí está, pues no sé cuál de ellos. El Sony 3, Sony 4, venga, Sony 4. Bueno, alguna ROM puede dar problema, evidentemente no pasa nada. En este caso, si se os queda congelado, le dais a Home y le vamos a cargar juego. Y vamos a probar otro Sony. Vamos a ver, Sony 1. ¡Sega! Bueno, ¿qué recuerdos, gente? Sonic Team presenta. Yo tuve la Super Nintendo, entonces la verdad es que no fui de jugar al Sonic. Aunque sí que tenía un amigo mío del colegio, lo tenía. Y bueno, pues alguna vez en su casa pude jugarlo. Un gran juego, sin lugar a dudas. Pero, bueno, no sé muy bien. Ya os digo que no he jugado mucho. ¡Uuuu! ¡Oh, me da la película, moneditas! Ah, esto mola, esto mola Esto sí me acuerdo No, no, no Uy, cómo mola Qué bueno, es verdad, es verdad Madre mía, qué bueno Bueno, gente, pues nada, no os quiero Demorar más Que luego a veces algunos de vosotros me pegáis Una pequeñita bronca Decís que me alargo mucho Así que nada, gente, espero Que lo disfrutéis, de verdad Que, bueno, los que disfrutasteis en su momento De la Sega Mega Drive Pues que lo volváis a revivir Y lo es que, bueno, por vuestra edad Porque a lo mejor sois más jóvenes Y nunca habéis tenido la oportunidad de jugar A la Sega Mega Drive Y tenéis la Wii pirateada Pues bueno, que sepáis que con este emulador Podéis disfrutar de estos juegos de los años 90 Así que nada, gente, como decía al principio Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón Por vuestros 8000 suscriptores Gracias por estar ahí al otro lado del canal Y por vuestro feedback Espero vuestros comentarios de apoyo Cualquier cuestión que queráis plantearme Ya sabéis que tenéis el canal a vuestra disposición Y, gente, pediros que aunque a veces Tarde en responderos a vuestras preguntas Ten en cuenta que sois muchísimos Los que me planteáis a veces dudas Mensajes de cómo hacer alguna cuestión En fin, sois muchos Entonces, bueno, evidentemente no puedo dedicarle Todo el día como me gustaría a poder contestaros Y a veces la inmediatez tampoco puedo tenerla Así que, bueno, espero que sepáis que yo siempre haré Todo lo posible por responderos y por ayudaros Muchas de vuestras dudas, no obstante Sí que os quiero decir que están resueltas en los tutoriales Pero bueno, no pasa nada Entiendo que a veces, pues oye Se queden ahí algunos flecos Y algunas dudas No pasa nada Porque, bueno, yo intentaré, como os digo Ayudaros Y os responderé Pero bueno, ser pacientes, ¿vale? Agradezco, como digo, vuestro apoyo Vuestras suscripciones Vuestros likes y vuestros favoritos Y si eres nuevo y te apetece suscribirte a mi canal Bienvenido a esta familia A esta humilde familia de videojugadores Así que nada, gente Como siempre, un fuerte abrazo Cuidaros Chao